hola qué tal cómo están todas y todos el día de hoy vamos a hacer una receta a base de atún comenzamos tengo aquí esta pieza de atún que es un medallón esto lo encuentran muy fácilmente en el súper lo vamos a poner a dorar voy a poner a dorar entonces mi medallón de atún no es necesario que le agregue sal condimentos o especias nada 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 solamente se pone así porque ya viene ya viene condimentado y cuando queda doradito queda con muy buen sabor entonces lo voy a poner ahí en ese sartén lo voy a tapar a que se dore lentamente aunque es atún y se cose rápidamente pero quiero que quede como doradito mientras está el medallón de atún voy a preparar la salsa de champiñones tengo aquí ya un sartén caliente con aceite le voy a agregar dos champiñones y luego le voy a agregar leche de almendra aproximadamente es una taza tengo este sobre de una salsa que solamente se le agrega líquido es una crema pero yo la voy a hacer salsa entonces se va a reducir a la mitad o a la cantidad le voy a ir agregando esta crema de champiñones en polvo obviamente no va a ser crema yo la voy a hacer salsa que quede espesita la vamos a ir disolviendo poco a poco otro poquito más de leche y en este punto le voy a agregar le voy a agregar con qué cantidad le voy a agregar 40 40 gramos de queso crema vamos a disolver muy bien y ya quedaría lista nuestra salsita de champiñones voy a probar a ver qué tal está mmm deliciosa quedó vamos a ver cómo va nuestro medallón de atún ahí pueden ver cómo quedó nuestro medallón de atún vamos a ver por el otro lado a ver cómo quedó ay ahí está y eso que el sartén está apagado ahora sí vamos a emplatar le damos la forma así como como si fuera unido ahí está ahí está ahí está ahí está viendo pasar el tiempo y viene la salsa de champiñones y yo les digo mmm delicious delicious ay qué barbaridad espero que les haya gustado muchas gracias por ver por comentar por suscribirse hasta la próxima bye bye